Buenos días a todos, gracias por estar como siempre y ayudarnos a difundir las actividades que se desarrollan en nuestra comunidad. En esta ocasión estoy acompañada por la Comisión de Fomento de Barrio Retiro, que tienen ellos importantes anuncios que hacer y actividades en conjunto que vamos a desarrollar. Así que les dejaría la palabra a los chicos acá para que cuenten qué es lo que están próximos a iniciar y lo que ya están haciendo. Sí, se van a arrancar talleres con la parte de cultura y la parte de deporte. En la parte de cultura, folclore y canto. Folclore los días miércoles y viernes de 6 y 30 a 22 horas, de 5 años en adelante. La parte de canto, lunes y miércoles de 7 y 15 a 19 horas. Y la parte de deporte, tenemos boxeo, hockey, fútbol papi para caballeros y fútbol papi para damas. Boxeo de lunes a viernes, 19 horas, 21 horas. De las 10 horas a 12 horas, de 8 años en adelante. La parte de hockey, martes y jueves, de 3 de la tarde a 5 de la tarde, de 8 años a 13 años. De fútbol papi para caballeros, martes y jueves, de 3 de la tarde a 17 horas, de 10 años a 15 años. Y fútbol de damas, miércoles y viernes, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, de 13 años en adelante. Lo que se va a trabajar con deporte y cultura, se le va a entregar a todos los chicos una beca de 3 meses. Durante esos 3 meses, si tienen un buen desempeño, no faltan y cumplen, se le vuelve a renovar. Si no, pasaría a pagar una cuota. A partir del día de la fecha, puede empezar a inscribirse en la Casa de Cultura. Y en el club completamente de retiro. Ahí se le brindará la información correspondiente. Y calculamos que estamos arrancando los primeros días de agosto. Les pregunto yo, en la Comisión de Fomento, ¿en qué horario se pueden inscribir? En Culver Retiro ya se pueden inscribir de lunes a viernes, a las 19 horas. Ya están completamente todas las actividades ya. No, 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 no.